Hola, soy Yesid Amalek Contrea Ramos, estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Cualcomán. Estudio la carrera de Ingeniero de Sistemas Computacionales. Soy originario de Cualcomán y tengo 50 años. Yo me desempeño como técnico instalador en sistemas de televisión vía satélite. Me gusta la energía solar, me gusta trabajar en lo que son las redes, aplicaciones y en las computadoras, que es mi hobby. Meterte al TEC después de tantos años. Porque al principio, cuando yo quise estudiar en preparatoria, pues no se me dio por algunas circunstancias. Pero después del tiempo me da la oportunidad y decidí ingresar. Ahorita con mayor facilidad que aquí tenemos el Tecnológico en Cualcomán, pues no sube uno a veces porque no quiere. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la carrera de sistemas? Pues ha sido buena, satisfactoria con mis compañeros, nos la llevamos bien, con los maestros, con todo el personal. Por ahí tenemos buena química. La edad no es una limitante, se puede trabajar y se puede estudiar. A todo el que tenga ya terminado su bachillerato, que no importa la edad, simplemente que tengas ganas de estudiar, hay que aprovechar esta casa de estudios que tenemos aquí en Cualcomán, que es el Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán, a lo cual puedes estar con tu familia, con tu trabajo y si tienes oportunidad y ganas de superarte, te estamos esperando en el Tecnológico de Cualcomán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!